Muy buenas chicos aquí Waki, en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un team down en el capítulo 7 y bueno voy a continuar esta serie que dejé por ahí antes de las navidades, ahí perdida y voy a comentarla también porque hace mucho tiempo que no ha subido un vídeo comentado sé que he empezado a subir Batman y tal, pero sin comentar, de Playstation 3 no es muy visto pero bueno a mí me gusta y quiero subir la saga entera y comentándolo me lleva mucho tiempo así que lo estoy subiendo sin comentar, pero bueno voy a seguir con un team down vamos a reunir la partida, no me acuerdo bien por dónde estaba, pero esto no va a venir perfecto este vídeo para saber más o menos pronto recuerdo que ayer estuvo un accidente en un ascensor ¿Qué es eso? Antes que Chris y el otro Mike llegara Ninguna agradable Aquí está el billete y el reino de los espíritus Paso, ya he tenido bastantes sustos por esta noche, en mi bola de cristal veo un baño caliente Divertidos No voy a hacer esto ¿Qué? ¿Esto le ha pasado a Jack? ¡Jéssica! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Bueno, esto fue el capítulo anterior Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte, ¿podría esconderse ahí? Bueno, episodio 5, 6 horas antes de amanecer Continuamos con Mike Mike iba detrás de... Eso no está bien Eso no está nada bien La ha ido persiguiendo Pero vemos que es el billete de los lobos Vamos a verte de cerca Antes, recordamos que también Mike y Jack se estaban corriendo a algún animal o algo Puede ser algún lobo de estos Que domina a los lobos Bueno, Mike ha visto como a Jess tenía un accidente en el ascensor que se la encontró medio muerta Pero no ha ido a por ella A ver si seguía con vida o no Ha seguido buscando, persiguiendo al asesino Ah sí, bueno Vamos a poner la super velocidad del juego Esto es lo que más me gusta Creo que lo he dicho en todos los vídeos Que no corre nada el muñeco Me está dando un poco de frío Pero yo vengo a verlo estirando Es la verdad Ahora no es una fecha de mayo Que es una tristeza Mucho de ir estirando Uy Bueno, ahora mismo estamos armando solo Muy bien, los lobos Parece que le gustan los huesos Son muy calmados No se han peleado ahí por la comida Ni nada entre ellos Sí, sí, que no se puede abrir No pides mal No sé si habrá que ir por otro lado A lo mejor No, es si bien no Vi un suplido ahí Como uno Parece que será el viento O sea, pues no sopla encontramos algo periódico tengo gusto ir cogiendo muchas pistas porque hago el vídeo más largo y como que no quiero hacer los vídeos muy largos en este juego no quiero cortar mucho no corto nada más documentos más pista yo creo que quiero encontrar al asesino romperle la cabeza se ha llevado tu chica te dejó ese pinchito lo ha matado te ha hecho perseguirlo debajo de la nieve te van a cortar medio fuego hay que atraparlo hay que atraparlo a ver lo que es que ahora no te lo he quitado ah, mierda recupa gente Mike si tú vas a ser el salvador yo creo vamos se está equipando bueno, antes nos hemos cogido un rifle no nos ha servido para nada en el episodio anterior ahora por aquí vamos a mirar uy, qué mal rollo qué mal rollo qué mal rollo qué ha pasado aquí no me gusta nada esta silla uy, uy, uy yo no veo uy, uy, uy yo me voy de aquí bueno, lo vemos por ahí sangre en la pared yo no sé si estoy cogiendo el camino correcto uy, uy, uy los lobos corre, corre, córrete por aquí aquí hay lo que hay en más pistas joder cómo no querría alguien a la prensa husmeando por aquí vamos a ver de pedazo de rata va, ese es el ahí está la silla este es el otro lado de la ventana donde estaba la silla ¡eh! ¿qué es? esto aquí no puede haber nadie mentido esto no lo puedo mirar más de cerca no, esto no va allí no sé yo lo voy a dejar yo creo muchas cadenas veo ahí muchas cosas raras no este sitio va mejorando por momentos sí, sí cada vez me da me da más miedo bueno esto es donde meten a los muertos yo sigo efectivamente más pistas a ver es que no no yo quiero acción aquí sé que hay un muerto es repugnante menudo asco qué guapo estoy más pista vale echemos un vistazo parece una llave eso vamos a ver lo que encontramos en la tercera puerta cha-chan la tercera puerta no contiene nada bueno sí otro este esto lo tenía el brazo de ahí estos son no sé si merece la pena es que hay que sea una trampa es que me huele eso que no mira más sangre por aquí vale claro esto es la llave ahora sí puedo abrir las puertas pero coge la llave otra vez ahí va ahí va es que a ver si va a ser el típico juego que se deja la llave ahí y podía haber abierto la otra puerta muy bien me gusta donde se ha colgado el machete siempre me he preguntado para qué sirve eso de los pantalones me gusta mi me gusta esté todo Mira, mira, mira Si quien es Seguimos persiguiendo a Al asesino Ay, que si, que ya lo he visto Vamos Creo que salgo, amigo Voy a bajar Creo que no hay otro camino Vale, aquí otra vez Bueno, este es donde estábamos antes Es donde no podía abrir la puerta Pero ahora tengo la llave Ahí va, coge la llave Por si hace falta luego Muy bien pensado Tranquilo, tranquilo Tranquilo, buen chico Muy bien, buen chico Perro Qué susto me ha dado Oh No sé, hay algo por aquí Algo interesante aquí en el cofre A ver, qué hay Ah, mira, huesos Quizás sirva para tener contentos a los lobos Amigo Ven aquí Un poco Un poquito Hasta el perro Es que la cámara también es un poco rara Las cámaras que son fijas Pero Pero ¿Qué pasa? Amigo Sí Sí Eso es Sí Tranquilo Cálmate Buen chico Eso es No hemos hecho amigo el lobo Me gusta Eh ¿Te gusta? Sí A todos nos gusta que nos den cariño No de esta puerta nada Vamos a ir Si puedo marcharlo o algo Vale ¿Qué tenemos aquí? Muy bien Una chaquetita Menos mal Porque hace un poco de frío ¡Uy! ¡Uy! ¡Una pistola! Coge Coge algo Y muévelo Que he pensado Por ejemplo Mira Sí Sí Sí, sí Nos vamos armando Nos vamos armando Mike Vamos a armarlos a todos Bueno, a todos ya no Menos a George y Jessica Maldito enfermo Bueno, tiene todo estudiado El tío No es Un asesino del tren al cuarto Que se haya ido la pinza un día Este es un psicópata No hagas tanto ruido No hagas tanto ruido Porque ya sabes Que hay alguien más Voy a dar una vuelta Por alrededor de la escalera A ver si encuentro algo Hombres milagrosos Vamos a ver si encontramos al psicópata Le damos una paliza Aquí tenemos pistola Machete Bueno, aquí hemos entrado En una especie de Túnel Túnel secreto O de Tierra Leado Bueno, ahí ya no Parece más un túnel Cerrado Otro candado Pero no pasa nada Tenemos pistola ¿No? No hay más balas Vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien ¡Listo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vete de ahí, loco! ¡Hala! 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 ¡Vaya la que ha estudiado, tío! Vale Bueno, parece que el tío Nos tiene observado a todo Tiene cámara por todos lados Aunque parece que hay dos, ¿no? Porque ¿Cómo podía estar? Joder Si es el mismo o no Porque también le pasó algo a George Y a Ashley Y a Chris Eh Está cerrado ¿Pero qué? ¿Quién ha sido? Tío, no mola nada Todo lo que nos está pasando Esta noche Bueno, esto ya sabe Lo que le ha pasado a George Sí, sí, sí Que está cerrado El tío le ha cerrado Ahora está jugando con nosotros Vaya con ellos Con el grupo No sé cómo se llamaba No me creo Que Dios esté muerto No me creo Cómo ha muerto No, en serio ¿Y si se equivocan? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido A la verdad No sé ¿Cuál era el destino de ellos? O lo que iban a hacer ellos Sí, supongo Pero Hay ciertas cosas Que debes ver por ti mismo Pues yo me fío De su palabra Mira Un hacha Ahora me siento mejor Un hacha Acá Sí Muy bien, tío ¿Qué ahora? ¿Qué? No se abre, Matt ¿Quieres echar la puerta abajo? Espera Si empezamos a echarlo todo abajo Nos va a oír ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No sé ¿Espantemos? Mira ¿Qué? Una ventana Genial, Matt Me parece que por esa rendija Me cabe la barra de cacao No, en serio Tú no cabes por ahí Ni de coña, macho De Derriba la puerta Ayúdala, Emile ¿Qué hago? Voy a derribar la puerta Vale, muy bien Ya está Me voy a empatar Y voy a ¡Chist! ¡Hazlo ya! ¡Claro! Pégale ahí con ganas Con ganas ¡Con ganas, joder! ¡Ay! ¡Venga! Una Y dos Que se note Que somos buscadi Opa pues ¡Hala! Muy bien Parece que está un poco desastroso eso Joder ¿Qué pasa ahora? No puede ser Hemos estado aquí hace solo unas horas Debe haber pasado hace nada ¿Qué está pasando aquí, joder? Tiene que haber sido ese tío El que encontró a Chris y a Ash y a Josh Seguro que sabe que no hay otro camino No digas eso Mira El teleférico aún queda lejos Bueno No está No está tan lejos ¿No? ¿Puedes saltar? Soy bueno Pero no tanto Me alargas Vale, Matt Si no puedes saltar ¿Qué narices vamos a hacer? No No lo sé Bueno, salta tú, chica Dios mío Todo esto es una mierda Creo que sabían perfectamente lo que hacían Ah, sí, pon el cuadro bien No va a arder Mira Una torre vigía Eh, a lo mejor podemos hacer que arranque el teleférico Eso sí que sería un buen plan, ¿eh? Y la verdad es que sería un buen plan Que arranque el teleférico Ahí más pistas Hay más cositas por aquí Lo que pasa es que se pone esta torre Tiene que haber algo que podamos hacer ¿Se ha ido todo oído? Mira toda esta mierda Alguna de estas cosas tendrá que servir para algo Muy amable Ah, qué negatividad No sé Algo brilla ahí en medio Bueno, me voy de aquí A ver No tranquiles nada Qué voy a hacer Vamos a dar una vuelta A ver A ver Por aquí Bueno, mira Un tote Veo aquí ¡Buah! No Una caída Me puedo matar en una caída Va a ser que va a saltar ¡Pum! ¡Pum! ¡Pip! Yo no voy a saltar Ni de coña No, no, no ¿En serio? ¿Quieres que salte? No, joder, venga A ver que hay otra solución habrá Vamos a ver Aquí hay algo que brilla No, 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 no No, joder Nada A ver Aquí, aquí Y había que acercarse más Aquí no se puede hacer nada No me fastidies, tío Algo por... Sin llave, sin teleférico Pues, volvemos al principio ¿Y la torre de vigilancia en la que salía en el mapa? Bueno, es una opción A lo mejor tiene una radio o algo, es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí Matt, tenemos que llegar hasta la radio Sí, sí Ahí estoy de acuerdo Sí Podríamos usar la radio para pedir ayuda Seguro que alguien recibe nuestra señal Eh, Matt Bien visto Una radio Qué listo ¿Por qué eres tan bruja? Tenemos un problema muy serio Matt Cálmate Me parece que Este relación no va a funcionar No te va Ah, espera No Sí, 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 sí Yo lo voy a saltar No ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, hermosa? ¿Y a ti qué te parece sacarnos de aquí? Bueno Tranquilidad, ¿eh, chica? ¡Oh! ¡Oh! Pero mira qué preciosidad Tú te vienes conmigo ¡Ah! Y abra, calabra Vamos, podemos seguir por aquí perfectamente ¿Está bien? Sí Gracias, quizá Deberías ir delante Para protegerme Vale De acuerdo, con calma Vale Vale Oh, Dios mío Casi Casi Me estoy mareando un poco No mires abajo Vaya Vale 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 No se ha caído Bien ¡Ay, mi madre! Por fin se ha terminado Sí, por fin Bueno, otro paseíto por debajo de la nieve Funciona Funciona Pero si no sale bien Necesitamos un plan A lo mejor Podemos intentar bajar ¿Bajar por dónde? Por la montaña ¿Estás hablando en serio? ¿Qué pasa? Ni que flotase en medio de la nada Como si lo estuviese Está todo a oscuras Eh, con suerte No será necesario ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá Y huirá sin más? No Pero Deberíamos buscar un lugar seguro Escondernos y esperar Será mucho más fácil resolver esto por la mañana Mientras no nos escondamos en el refugio Es lo que espera que hagamos Bueno, estos se van a buscar una radio En un puesto Para pedir un poco de ayuda, ¿no? Pero yo no estoy muy convencido a ver si van a llegar Por estos caminos son muy peligrosos Porque hay gente Y hay Es que tiene gente que es espía Lobos Esto me recuerda Esto me acuerdo De cuando se murieron las Las dos hermanas Al principio del todo de juego Cuidado, mira por donde pisa, Arsene Sí, Matt Caer en picado por un precipicio nevado Y morir no es precisamente el plan Que yo tenía pensado esta tarde Yo creo que estamos en un sitio De... De poder De un sitio Matt, ¿qué es eso? Cozones Dios Dios Mira, Sam está ahí Desde el principio del juego Yo creo que no se ha enterado de nada Con el baño Ha muerto Ha muerto su amiga Jessica Ha muerto George Estos dos están a punto de morir Matt y la tiguita china Y hay un tío detrás suya mirándola Que se podría haber hecho un pajote ahí Hola Y ella no se ha enterado de nada A la que el tío este está en todos los lados Chicos Tiene que haber más de uno ¿Pero qué hacéis ahí fuera? Dar mal rollo ¿Y tanto? Vale Vale ¡Suscríbete!